Dicen los hombres de bien que el diablo está en todas partes que es comunista y que tiene rabo también y que más tarde o temprano viene a buscarte en él. Dicen los hombres de bien los que pretenden cantar esa envidia que practicando el amor y la fe cuando el diablo te besa reuniendo enseguida. Dicen los hombres de bien y no le falta razón que el diablo está en todas partes que es el obvio ya. Va de la guerra al hambre del sindicato al convento va desde el banco hasta la cárcel del tribunal al parlamento va del periódico a los pared del ejército al gobierno desde el trabajo hasta la calle que es el verdadero infierno y si lo quieres tú reconocerse valiente colócate ante el espejo y mírate y mírate de frente y ser los hombres de bien y parece como si a esta tierra por venganza la hubiera hecho yo a mi madre que a mi maldita se me cansar más solo les puedo prometer que yo ninguno de sus mares y castigos he tenido a lo más mínimo que ver no sé si han sido más culpables su alcaldesa o al cadable no sé si han sido más tiranos los gaditanos con su historia con la historia con su cadita no solo les vuelvo a decir que aquí hasta yo mismo me aburro porque ni siquiera hay curro para mí y vosotros seguid asando las cabañas seguid los nubes a la sombra y los veranos en la playa y dentro de vuestras murallas celebramos bicentenario dos instituciones con dos tones seguid cantándole a la cabeta y a vuestros pueblos que el diablo ya se encargará de eso el diablo ya se encargará del resto y sin que el diablo sabe más por viejo que por diablo y digo yo que no es verdad sabe más por ser diablo porque la inmensa mayoría de los viejos no haya nunca toda la sabiduría y se hacen viejos en su cerca y aquí patiguísima arrogancia es más impertidente que cualquiera de mis adolescentes ignorancia y para mayor desgracia la vida al final no se estremece porque antes de la sepultura todos los hombres se envejecen pero que pocos maduran pero que pocos maduran no reconoce como superior no es que al hombre que sea mejor que tú que todas las revoluciones son son palabra y obra de la juventud no reconoce como superior no es que al hombre que sea mejor que tú que todas las revoluciones son son palabra y obra de la juventud A los verdaderos paraísos que no están en el cielo sino en tu boca Va esta canción mojada en el deseo que ser el divino posible de la libertad Pues contiene un principio hostil a la sociedad Que siempre va más allá del amor y del vicio Y que Dios nos perdonará Porque es su oficio Contigo y con mi canto Y en la carretera pone Tú, tú no te vayas nunca Las palabras que te he escrito No han sido para tanto Y ni los días se aproximan Hagan tus rodillas iguales Sin tiros cargadas Nunca tendrían final Y en vez de números las calles Se llamaría cariño Y las noches han podido Y yo que venía a hacer una revolución Con los obreros y con los estudiantes Pero las cosas ya no están como antes ¿Y ahora qué hago yo? Oh príncipe nuestro que estás en el mundo Siempre invocado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en esta tierra como en el infierno El pan nuestro de todas las noches Danos leones Y no perdones nuestras deudas contigo Así como nosotros no se las perdonamos A nuestros enemigos Y déjanos caer en la tentación Malíbranos de bien Oh, 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 amén Yo que invito a ser diablo Si se cree que pueda ser La hombre todavía peor de lo que es Quien pretende a todo el mundo nadar Al final no se hará bien feliz Yo prefiero tener enemigos de verdad Y que estén orgullosos de mí Y de tanto como me han dicho Que soy el demonio Me he convertido de pronto en el príncipe de la Y que me pido de fiesta para llamar a tu aná Porque el gado a la llama a tu aná ¡Suscríbete al canal!